Hola Lucy, bueno pues voy a hacer el video que me había mencionado de malabares La idea es poder llegar a hacer este tipo de movimientos Entonces les voy a contar desde el inicio Una de las cosas difíciles es poder controlar que cuando uno tira una pelota La pelota caiga en el mismo espacio Miren que con la izquierda por ejemplo a mí me cuesta mucho más Entonces uno hace jueguitos de tirarse la pelota De un lado, al otro De un lado, al otro Bueno, luego de haber practicado eso Entonces hay un ejercicio que es fundamental para poder hacer malabares Es con una sola mano manejar las dos pelotas Entonces la idea de este ejercicio es hacer esto de acá En que consiste el ejercicio Que yo voy a lanzar una pelota Y en el momento en que esta pelota empieza a caer Yo lanzo la otra pelota Y este va a ser el movimiento Tengan presente que el punto para lanzar la otra pelota Es cuando la pelota que está en el aire empieza a caer Entonces, miren esto La pelota está arriba, agota la otra Cuando la pelota empieza a caer Y esto lo puede hacer a diferentes alturas Entonces, todo depende como de lo que no busque Y entre más alto, pues uno le da más tiempo Pero uno tiene que ser más preciso Bueno, el siguiente ejercicio Ahora, tienen presente este ejercicio La pelota sube, sube, baja Vamos a meter una tercera pelota Tener tres pelotas es lo mismo que tener dos pelotas De hecho, se lo puede considerar más fácil Porque es el mismo ejercicio Pero con dos manos Entonces, la pelota sube y voto Voto, voto, voto Pero tengo la otra mano para hacer el ejercicio Entonces, básicamente Ahí está el movimiento Con las tres pelotas Y ya, pues uno puede hacerle Todas las decoraciones que quiera Al movimiento Y para trabajar con cuatro pelotas Pues, se complica un poquito más Pero es la misma dinámica Con el mismo ejercicio de dos pelotas por acá Ahora, con la mano izquierda Dos pelotas por acá Y ahora, simplemente se las cruza Entonces, son dos pelotas Por cada lado Otra vez Dos pelotas Y en cuatro pelotas Pues también hay muchas mezclas Pero, esta si no la manejo Entonces, por ejemplo, hay una que es muy típica Que van a estar con cuatro pelotas Y cruza Uy Y cruza Y cruza Y cruza